Pescadores de Yucatán esperan conseguir 24.000 toneladas de pulpo para esta temporada. El presidente de Can y Pesca, Enrique Sánchez, comentó que hasta el momento han tenido una alta captura del molusco, contrario a lo que se tuvo en 2020. Inició de una forma bastante alta en comparación al año pasado, tomando en cuenta que el año pasado solamente capturamos 12.000 toneladas. Solamente en este mes ya empezamos, ya tenemos aproximadamente capturadas alrededor de 4.100 toneladas, lo cual vislumbra un buen arranque. Y si nos permite el tiempo, tendremos una muy buena pesca este año, con muy buena demanda a nivel internacional, con buena demanda a nivel nacional. Eso va a repercutir en los ingresos para este año para el estado de Yucatán y para los pescadores que bien lo necesitan. Hasta el momento el precio del pulpo está entre los 120 y 125 pesos por kilo. La temporada de pulpo concluirá el próximo 15 de diciembre. Actualmente son más de 13.000 pescadores en Yucatán que se encuentran en la captura del pulpo. En 2020 las pérdidas por la baja captura y la pandemia fueron de más de 20 millones de dólares. También está abierta la pesca del langosta y mero y el próximo 29 de agosto se abre la pesca del tiburón. En cuestión del mero no está muy saludable. Tenemos todavía, no este año tenemos un retroceso, tenemos la misma pesquería en cuanto a volumen del año pasado, alrededor de 6.000 toneladas. Estamos tratando de mantener ese nivel y de acrecentar lo que es lo que estamos tratando de hacer. En cuanto a la langosta, este año se redujo como un 30%, nosotros lo estamos achacando más que nada por la cuestión de que hay mucho más pulpo. El pulpo se come la langosta. Al haber más producción de pulpo, usualmente la langosta disminuye su producción. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivision.